La Casa de los Famosos nos mantiene todo el tiempo con muchas sorpresas. El jefe parece que juega con nosotros, se inventa una que otra cosa y en esta oportunidad se inventó supuestamente el exilio. La primera en hacer esta prueba fue Marta Isabel Bolaño. Sabemos que Marta ha tenido inconvenientes con varios de los participantes en la Casa de los Famosos, en especial con todo el Team Papilla. Marta no se la lleva con ellos. Por estos días que Marta ahora está en el loft, parece que los papilla están descansando de la presencia de Marta y en la casa se siente mucha paz. Ahí vemos quién era la del problema. Obviamente no estamos diciendo que Marta sea mala, que simplemente su personalidad no va con la de ellos y cuando es así las cosas empiezan a chocar. Marta también en ocasiones quería dar órdenes en la casa, decirle a la gente cómo se tiene que sentar, que bajen los pies de la mesa, cuando en la casa cada quien es libre de hacer lo que se le dé la gana porque ahí nadie es más que nadie. Lo cierto es que los papilla están disfrutando de la paz que sienten sin Marta Bolaños, pero puede que les dure muy poco si Marta logra hacer lo que tiene que hacer en el cubo y logra pasar las pruebas o qué tal le manden a uno de los papilla a esta casa. ¿Se imaginan que le toque a Marta con Pantera? Ay Dios mío. O a Marta con Karen o a Marta con la segura. Esto sería de infarto y nos gustaría verlo. ¿Se imaginan 24 horas viéndole la cara a alguien que no te cae bien? Esto sería muy bacano. Aunque dicen que Marta no está dando contenido en el loft. Esperamos a ver qué pueda pasar en esta temporada y en este programa.